Música Primero contame, ¿de qué categoría sos? 2013 ¿Y está bravo el calor en el partido? Sí ¿Cómo le está yendo? ¿Qué resultados están teniendo hasta el momento? 2 a 1 ¿Quién gana? Nosotros ¿Qué se siente jugar un clásico acá de local? Muy lindo Con toda la gente que está ahí Sí Música ¿Es lindo jugar acá con los papás, los amigos, todos los que los vienen a ver? Sí Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de jugar estos partidos? Y la rivalidad ¿Y por qué es lindo? ¿Qué es lo más lindo que tiene jugar contra el complejo? Que hay que disfrutar y tener a los compañeros del otro lado Que siempre va a trabajar ¿Son compañeros del colegio y es más divertido, sí? Sí, sí Los conocen más Después los cargamos en el colegio Está duro Se para muy bien, complejo Tiene buena defensa Y juega muy bien Bueno, ¿te acordás un poco cómo fue la jugada del gol que hicieron? ¿De los goles? Sí, sí, eché el centro y bueno, le pegó el Francisco y después el otro le pegó Benicio Bueno, ¿y cómo se preparan durante la semana teniendo en cuenta que van a jugar contra el clásico, contra el complejo? Eh, haciendo práctica y entrenar y hacer física y con este calor, levantar bravo Bueno, y el profe, los profes desde afuera de la cancha, ¿qué les piden siempre? Que nos movamos, que nos ordenemos, que nos miremos para tocar falle ¿Influye mucho que haga calor así para jugar el partido? ¿Te cansa mucho más? Sí, en el momento me cansa Pero se saca la fuerza de todos lados para jugar el partido, ¿no? Sí Y contame, ¿es lindo que esté la familia ahí mirando, alentando? Sí, es muy re lindo Bueno, y el profe, durante la semana, contame vos, ¿qué les pedía para prepararse para este partido? Que juguemos bien, no nos lastimemos, que hacemos física y todo